Buenos días, buenos días a todos. Estoy en Agadir ya de vuelta de Dakar, camino de España. Y bueno, ayer me di cuenta que la rueda trasera estaba ya totalmente pulida y los últimos 150 kilómetros tuve que hacer muy despacio por si acaso pinchaba o estallaba. Llegando a Agadir, casualmente, ¿verdad? Me encuentro con un tío montado en una Vespa. En todo el viaje no me encontraba ni una sola Vespa. Me la encuentro ayer cuando me lo necesitaba y le pregunté, oye, ¿sabes dónde puedo cambiar la rueda? ¿Algún concesionario, algún taller? Y el tío supermajo me trajo a este taller ayer para cambiar la rueda. Fijaos cómo está la rueda. Una rueda fantástica, Anlass, pero que está completamente desgastada en su parte central debido a las altas temperaturas, el asfalto que es súper abrasivo, lo cargada que va la Vespa, ¿verdad? Y, en principio, todo esto hace que la goma desgaste mucho más que lo que hace habitualmente. Os voy a enseñar un poco el taller este que es digno de ver, es digno de ver, fijaos. Aquí, saluda. ¿Qué pasa? Aquí estamos con mis amigos. Fijaos aquí. Aquí tenéis de todo. Ruedas, motores, tubos de escape, todo tipo de piezas. Bueno, yo sí se ve muy bien. O sea, que hay de todo, macho. O sea, colgado por aquí hay todo tipo de piezas que no hay luz suficiente. Pero bueno, para que os hagáis una idea de un taller en Marruecos súper chulo. Y nada, cambiamos la rueda y a Marrakech. Hoy a Marrakech, una etapa tranquila de casi 300 kilómetros. Y nada, fenomenal. Pues nada chicos, ánimo, que llego pronto.